¿Cuántos aquí saben que hay libertad en el Señor? ¿Cuántos saben que hay libertad en el Señor? Vamos a gozarnos en esta noche todos juntos Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Vamos con un fuerte grito de júbilo Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu y yo Hay sanidad en las aguas Porque queremos cantar Podemos cantar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu y yo Hay sanidad en las aguas Podemos cantar Hay libertad en la casa de Dios 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 sí 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 Oh, there is joy in the house of the Lord, there is joy in the house of the Lord, there is joy, there is joy. Cause we are free from You glory, we are free from Your Son, there is joy, you are free from You glory. Libre es amor Libre es amor